Cada cual es responsable de su secha y asume su consecuencia. Señor Presidente, el colonel Rosario fue el hombre que implementó con éxito el programa Barrio Seguro. El ideal es que tiene todo mi apoyo. Este es nuestro último año para gozar full, de verdad. La vecindita mía tiene un camo. Loco, ella dice que le lleguemos dando una amiga, que ahí es que está el coro. Coronel Rosario, bienvenido. Estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. El famoso coronel Rosario. Por fin vino alguien con cojones aquí. Era necesario el uso de la fuerza, coronel. Se dice que fue un asesinato. Eso es lo que nosotros necesitamos, de verdad, loco. Porque al final estamos saliendo con chamaquita y eso no está de nada. Yo te quiero mucho, papá. Tú lo sabías. ¿Por qué es que tú no me cojas la llamada? Pues luego, ¿te vas a quillar? ¡Vualá! Esto es lo mejor que hay. Al parecer estaban fumando marihuana. Tú no sabes quién es tu reino. Estamos hablando, señores, del hijo de un héroe nacional. Una figura emblada para nuestro país. Si este tribunal no lo sanciona, ¿cuál es el mensaje que le vamos a dar a nuestra sociedad? Ah, nosotros estábamos fumando marihuana. Así que ponga la pena que no corresponde. Nosotros somos responsables de nuestros hechos. Y estamos listos para asumir esas consecuencias.